La escóbula de la brújula Buenas noches amigos escobuleros, bienvenidos una semana más al programa. Buenas noches amigos escobuleros, bienvenidos una semana más al programa. Y también sobrevolaremos el lago Tana, en Etiopía, origen del Nilo Azul. Buenas noches amigos escobuleros, bienvenidos una semana más al programa. Exploraremos el arte que apareció en sus valles con sus textos sagrados y sus obras de ingeniería. Y hasta buscaremos, entre el árido desierto que escapaba a las esperadas inundaciones anuales, un ejército perdido 2.500 años atrás. Pero antes de empezar, recibir, como siempre, un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita. Y, por supuesto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Hoy, además, desde este humilde programa de radio, queremos brindar un saludo y homenajear a todos los programas nacionales y locales de radio y televisión que han apostado por la divulgación de la cultura y el misterio. No sabemos si otros harían lo mismo, pero nosotros somos deudores de los que nos han precedido. Y por eso queremos agradecer a los compañeros de programas radiofónicos ya míticos como Espacio en Blanco, Milenio 3 o La Rosa de los Vientos por todo lo que nos han aportado y que, lejos de competir, cada uno tiene su sitio en las ondas. A nosotros nos gusta potenciar lo que nos une y no lo que nos separa. Siempre bajo la premisa de la ilusión, la amistad y el compañerismo. Una vez más, os recordamos nuestra web, laescóbula.com. En ella ya sabéis que no sólo podréis escuchar la emisión del programa en directo, sino también descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. Además, también nos podéis encontrar en Facebook, la Escóbula Oficial o la Escóbula de la Brújula, como queráis. Y para los tuiteros, nuestro perfil, nuestro hashtag es AlmohadillaLaEscóbula13. ¡Ah! Y se me olvidaba. Recordaros que hemos preparado nuestro primer viaje, no virtual en este caso, para conocer de cerca un lugar único, magnífico, impresionante, histórico y poderoso, como es el Enclave de la Escorial. El día elegido, el día elegido es el sábado 11 de mayo. Será una ruta de un día para apreciar lo más bello, curioso y misterioso de este enclave, situado a tan sólo 50 kilómetros de Madrid y considerado uno de los más importantes y emblemáticos de toda la península. En este día visitaremos el monasterio, tanto Pondé, por dentro como por fuera. Iremos a la mal llamada silla de Felipe II. Por cierto, con unas vistas magníficas del monasterio, de la Bola de Oro y del Monte Abantos, recorreremos algunos parajes de la herrería, incluida su ermita, a la Virgen de Gracia, y también veremos Prado Nuevo, lugar de las famosas apariciones marianas. Y todo bajo la filosofía escobulera, buen rollo y granas de aprender. Así que ya sabéis, si os queréis unir al equipo de la escóbula de la brújula en este viaje, encontraréis toda la información en la página de Animamundi a través del enlace que hay en laescóbula.com. Y ahora, dicho todo esto, ahora sí, cogemos nuestra brújula, nuestra cantimplora, y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos a la columna vertebral de la tierra de los faraones, el río más mágico de cuantos hurcan la tierra. ¿Nos acompañáis? Pues, comenzamos. El Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo, y quizás el más importante en lo referido al nacimiento de civilizaciones. Su cauce transcurre a lo largo de siete naciones, llegando a recorrer más de 6.700 kilómetros hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. También es un río por el que han pasado y convivido, aunque no siempre, de manera pacífica, las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas ellas también han dejado su sello a lo largo del fastuoso río. Vamos a ver con nuestros compañeros alguna de estas historias. La leyenda dice que el faraón era el responsable de la inundación del Nilo, y a cambio del agua y las cosechas, los campesinos debían cultivar el suelo fértil, enviando después una parte de sus recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlo en el bien de la sociedad. El Nilo era también una fuente espiritual, ya que crearon un dios dedicado al bienestar de la inundación anual, el dios Api, que controlaba junto al faraón la crecida. Además, se consideró al río como una calzada de la vida hasta la muerte. El cofre del tesoro Empezamos dando paso a las secciones, como ya viene siendo habitual en la escóbula de la brújula, abriendo ese cofre del tesoro que siempre nos trae nuestro compañero Miguel Zolita. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, por cierto, viniendo de Egipto y de toda la zona del Nilo, pues cuanto menos... ¿Cuántos detalles, cuántos souvenirs te han traído amigos de esa zona? Sí, pues unos cuantos, pero quizás el que traigamos hoy nosotros a nuestra querida audiencia es uno muy singular. Mira, fíjate que le he traído es de madera. Sí, suena bien. Y bueno, además de esta peculiaridad, tiene otras muchas porque es nada menos que un habitante del Nilo, del famoso río de Egipto. Y digo que es un habitante porque es un cocodrilo. Sí, evidentemente, madera, porque si no, ni tú y yo estaríamos aquí. Pareceríamos Carl Lewis con los 100 metros. Vamos, ya te digo. No, y es que además el cocodrilo en sí mismo es un animal muy representativo del río Nilo porque a lo largo de toda la historia se ha recurrido a él como símbolo para representar el río. De hecho, bueno, solo tenemos que referirnos a tetraragmas, por ejemplo, a estas monedas del emperador Adriano, por ejemplo, o de Godiano III, en los que ya aparece ese símbolo. Por ejemplo, en la Piazza Navona, en Roma, donde aparece esa fuente de los cuatro ríos que talló Bernini, aparece la fuente o el río que representa a Egipto con ese cocodrilo. Es decir, que es, como bien digo, todo un símbolo de Egipto. Y, bueno, no hace falta irse tan lejos, a Roma o a países así un poco más lejanos, sino que la misma ciudad de Sevilla es de donde hemos traído esta curiosa reliquia de ese cocodrilo de madera, porque es un cocodrilo que precisamente venía del Nilo. Vaya, ahora mismo tendremos a todos nuestros oyentes sevillanos dirigiéndose a ver si lo has mangado realmente o no. No, hombre, no, no, no. Le decimos un poco a nivel humorístico porque en realidad es todo un símbolo dentro de la catedral. Es una de esas piezas curiosas que no tiene ninguna otra de las catedrales europeas y posiblemente españolas tampoco. Y nos hace un poco de referencia a una historia que sucedió en plena Edad Media, porque tenemos que recordar que ese cocodrilo que se conserva actualmente en el Patio de los Naranjos, justo debajo de la Giralda, es de madera. Y es de madera porque hasta el siglo XVI se conservaba el original, que sí que era un cocodrilo disecado, con unos medios muy rudimentarios, y que precisamente por eso, y por estar prácticamente a la intemperie y demás, pues se fue deteriorando, y en el siglo XVI se sustituye por una escultura pues muy realista en ese sentido, y que es la que hemos traído hoy a Colacien. Sí, que es una réplica en realidad de madera. Exactamente, claro. Pero quizás lo interesante de ese cocodrilo original es toda la historia que le precede. Cómo ese cocodrilo acaba en plena Edad Media, porque recordemos que el cocodrilo original es de tiempos de Alfonso X el Sabio, cómo acaba en plena Edad Media en la ciudad de Sevilla, traído desde el Nilo. Y es que tiene una historia muy curiosa detrás. Tenemos que concretarnos en el año 1260, precisamente cuando el rey sabio de Castilla lleva a la práctica una historia un tanto rocambolesca dentro de la historia militar, que es el Fecho de Allende. El Fecho de Allende es una especie de alocada cruzada que hace Alfonso X el Sabio en un arrebato de positividad y de entusiasmo en plena Reconquista, en la cual él, después de que su padre hubiese conquistado la ciudad de Sevilla, se propone que, ¿por qué no?, avanzar dentro de la Reconquista hasta el norte de África. Bueno, esto que, como todo rey medieval en la zona europea sabía que era bastante locura, no es tanto así para los reyes norteafricanos que empiezan a ver aquello como una amenaza bastante plausible, ¿no? ¿Y qué sucede con aquello? Pues que precisamente esos reyes norteafricanos empiezan, y entre ellos el propio sultán de Egipto, empiezan a ver que las relaciones con Alfonso X el Sabio conviene que sean buenas antes de que lleve a cabo esa cruzada que planea sobre el norte de África, ¿no? En conclusión, ¿qué sucede en la zona de Egipto que nos ocupamos hoy? Pues que nada menos que al sultán se le ocurre casar a su hijo con la princesa en aquel entonces, Berenguela, que era la hija de Alfonso X el Sabio, para apaciguar esas relaciones políticas. Claro, que era lo que siempre se solía hacer en aquella época, ¿no? Bueno, incluso casi casi hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, aquello se hace con muy buenas intenciones, por lo menos por parte del sultán de Egipto, pero se toma francamente mal en Castilla, porque lo que están motivando es que la princesa de Castilla pase a pertenecer al harén del sultán de Egipto. Claro, eso era poco menos que una ofensa para Alfonso X el Sabio. Entonces, lo que sí que es cierto es que pese a que no habían contado con ese detalle fundamental para la embajada, la embajada se lleva a cabo y vienen hasta Castilla pues toda la corte del hijo del sultán de Egipto para ligarse, como diríamos hoy día, a la hija del rey. Y es muy curioso porque dentro de toda esa comitiva, aunque también se planeó que hubiese podido ser una embajada en la cual se trajese a un astrólogo de Egipto, se barajaban esas dos hipótesis, o que fuese bien el hijo del sultán, con esas intenciones amatorias, o que fuese un astrónomo para también contentar al rey de Castilla ya que era muy aficionado a la astronomía. Lo cierto es que en esa comitiva aparecen varios regalos que se le ofrecen al rey de Castilla. Las crónicas de aquel entonces cuentan que entre los diversos objetos que se le trajo, se le trajo un elefante amaestrado, ese cocodrilo, y un animal que en Castilla llama mucho la atención, que dicen que es una asna muy hermosa rayada de una banda blanca y otra aprieta. Es decir, que trajeron una cebra. Una cebra. Algo que en Castilla no se había visto jamás. Como dirían, ¿no? Una asna con pijama. Claro. Aquello que llamó mucho la atención, sobre todo también el cocodrilo, que en aquel entonces se tomaría por poco menos que un dragón, pasó a pertenecer al rey de Castilla. Al final, los planes de boda no llegaron a cabo en absoluto. De hecho, luego es muy curioso porque a la princesa Berenguela le intentan casar con el príncipe de Francia, que es luego el que se convierte en San Luis, San Luis rey de Francia. Al final, no acaba tampoco aquello de fructiferar y al final la muchacha termina en las huelgas de Burgos y, por derroteros de la vida, está enterrada, curiosamente, en una iglesia que poca gente lo sabe, en el pleno centro de Madrid, en la iglesia de San Antonio de los Portugueses, que actualmente se conservan allí todavía los restos de la infanta. Pero lo interesante también, volviendo al tema del cocodrilo, es que aquellos regalos, aquellos animales que pasan a ser los habitantes más singulares de Sevilla, permanecen un tiempo allí hasta que mueren. Bueno, cuando mueren, de la famosa cebra no se vuelve a saber nada, pero sí se sabe del elefante y del cocodrilo, porque el elefante se conserva un colmillo que está colgado junto a los restos que quedan del cocodrilo y el cocodrilo también, una vez que muere, se rellena de paja y se cuelga en la catedral de Sevilla como una cosa realmente exótica. Y es que no tenemos que olvidar que muchas veces nuestros propios centros religiosos, las catedrales, las iglesias y demás, se convertían en el epicentro de las rarezas y las cosas extrañas que se traían de otros países, como en este caso el río Anilo, claro. No, desde luego. Hombre, la verdad es que podían haber traído otro tipo de regalos, igual de esa manera a la princesa le habría hecho más gracia, o cuanto menos también al rey sabio, ¿no? Pero, bueno, es curioso que antaño hubiese cabido esa posibilidad de que hubiésemos estado emparentados el reino español. Sí, ¿te imaginas? El reino castellano y el reino egipcio. Nos podríamos... A lo mejor estaríamos hablando, por ejemplo, en castellano cada vez que fuésemos a Egipto. Sería una cosa curiosa. O estaríamos escribiendo de otra manera, sí. Bueno, lo que no cabe duda es que es uno de los primeros souvenirs que se conservan de Egipto en España. Vale. Aceptamos cocodrilo como souvenir habitual. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Los antiguos egipcios creían que el Nilo nacía en el mundo subterráneo. La inundación era considerada un don divino y cada año esperaban con gran expectación que ésta se produjera, pues de ella dependían la cantidad y calidad de las cosechas. Para medir el grado alcanzado por las aguas, se colocaron nilómetros, un sistema de medición de la crecida de las aguas. Hoy en día, todavía son visibles los ubicados en la isla de Elefantina, en Asuán, en Comombo y en la isla de Roda, en el Cairo. Los canales de la innovación Y continuamos con el programa, con nuestra sección de Ciencias, Tecnologías e Ideas de Vanguardia con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches, ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy, Carlos, bueno, vamos a hablar de esas ciudades en el aire o de un gel que pesa menos que las nubes, casi, casi. Sí, vamos a hablar de cómo se podría fabricar y construir una ciudad en el aire y dos de los varios proyectos que existen en el mundo de edificios que pueden desplazarse por el viento, una cosa fantástica, y que permitiría la construcción de verdaderas urbanizaciones y pequeñas ciudades que flotarían en el cielo y en el aire y que no estarían, por lo tanto, sujetas a las limitaciones de nuestro mundo terrenal. Y no estamos hablando de ciencia ficción a priori. No, no, esto es absolutamente real y incluso en alguno de los casos no es publicidad, pero es que muchos de los oyentes van a oír o escuchar un nombre que les sonará fácilmente. Así que, no, estamos hablando de proyectos empresariales modernos, actuales, completamente definidos en alguno de los casos, que no se ponen en marcha, única y exclusivamente, por razones de tipo, una mezcla de razones de tipo económico y político. Pero antes de entrar en estos proyectos revolucionarios de innovación, de ahí lo de la sección, sí es bueno que hagamos referencia a esos otros viejos proyectos de los que sí se hizo hoy con la ciencia ficción. Porque cuando hablamos de ciudades volantes, habría como dos aspectos muy claros, son ciudades volantes, o bien dentro de nuestra atmósfera terrestre, o bien en el espacio. En fin, de las dos cosas, vamos a hablar a pesar de que la ciencia ficción se está refiriendo más al espacio exterior. Y cuando hablamos de esos antecedentes, es decir, fíjate que muchas de estas ideas siempre son concebidas en esa literatura, a veces del siglo XIX, y luego son puestas en realidad, cuando nadie podía imaginar que esto fuera posible, son puestas en realidad ahora ya, en el siglo XXI. Claro que de hecho eran, aparte de ciencia ficción, el nombre más correcto sería novelas de anticipación. Sí, es muy correcto. En su momento, sí, claro, las novelas de anticipación, antes de que el término ciencia ficción se pusiera de moda, pero eso ya es un término que ocurre en el siglo XX, pero novelas de anticipación eran en el siglo XIX. Se adelantaban a determinadas cosas que podían ocurrir. Hombre, casi siempre se hablaba de eso, de alguna nave voladora que podría surcar los cielos, pero como medio de transporte y, por supuesto, terrestre, no extraterrestre. Pero ya, crear toda una ciudad, eso es algo más complejo, mucho más ambicioso y no estaba en la mente de todos los creadores del siglo XIX y menos del XX. Fíjate, incluso tenemos un autor español, Domingo Santos, uno de los grandes escritores españoles y editor, que en una de sus novelas, que se titula Encima de las nubes, ya hablaba de estas ciudades volantes, de ciudades plataforma, que orbitaban en la estratosfera. Es decir, que sí que él se adelantó, pero bueno, estamos hablando de los años 60, del siglo XX. Pero claro, hay más personas que lo intuían, por no hablar de Jonathan Swift. ¿Os acordáis de Jonathan Swift en su viaje a la puta cuando hablaba de estas ciudades volantes, que eran toda una ciudad, incluso se hacían la puñeta unos a otros porque si alguien se subordinaba, pues le podías generar sombra, es decir, tapabas el sol y le impedías que sus frutos, que sus árboles pudieran crecer. O sea, que esa especie de mentalidad de que se podía vivir por encima de las nubes era ya factible. También es verdad que ahora el precio de la vivienda ya sabes que se va incrementando en función de la altura respecto al bielo del suelo. Está por las nubes. Así que os digo cuando se dice que la ciudad está por las nubes y que el precio está por las nubes. Así que tenemos esos antecedentes de mundos islas relacionados con Domingo Santos. En Flash Gordon, por ejemplo, desaparece también descrito estas ciudades. y siempre como hábitat espacial en el caso de las novelas y de los cuentos de Arthur C. Clarke también. Pero sí quiero referirme a uno que me parece que es fundamental porque luego pone las premisas de lo que más adelante va a contar Carlos, que es Konstantin Sziolkovsky. Konstantin Sziolkovsky. Un genio absoluto. Un genio absoluto de principios del siglo XX. Este ruso, pionero de la astronautica, más bien de la cosmonáutica, porque estamos hablando de Rusia, el que hizo... Las órbitas de Sputnik las diseñó él, ¿no? Claro. 50 años antes. La teoría clásica de la propulsión por cuentes es suya, o sea, que es uno de los que se adelantó. Una de las frases famosas de Sziolkovsky es lo de la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, que se ha utilizado muchísimo, sobre todo, en fenómenos parapsicológicos. Y él, por ejemplo, ya intuye lo del ascensor espacial y lo intuye en 1897, a finales del siglo XIX. O sea, que son personajes que tenían esa visión y no estamos hablando ya de doctores de ciencia ficción, sino de científicos que sabían que antes o después la superpoblación iba a generar este tipo de desarrollo etontológico y que la Tierra, pues a lo mejor, se nos iba a quedar pequeña y teníamos que mirar al cielo. Claro, Jesús acaba de apuntar un elemento que he citado al principio, que es que he dicho que hay limitaciones de tipo técnico y económico y limitaciones de tipo político. Como vamos a hablar de proyectos cerrados, terminados, solo me voy a referir a dos, tampoco tenemos mucho tiempo, que plantean dos formas diferentes de abordar lo que sería la construcción, yo lo llamaría más que una ciudad de un pequeño pueblecito en el aire, más que una ciudad como la concebimos nosotros. Pero previamente tengo que hacer un pequeño comentario acerca de una materia. Esta materia es una más de las que se emplearía en la construcción de una ciudad volante o voladora, pero es importante también para que la gente pueda, por su manera, nuestros oyentes exploren por su cuenta y vean hasta qué punto la ciencia ha avanzado, como se dice, una barbaridad y cómo descubrimientos antiguos, que tienen ya una tradición de decenas de años, son puestos en práctica con soluciones nuevas mucho tiempo después de ser descubiertos o de ser creados. Vamos a hablar primero brevemente del aerogel, así como suena. Bueno, el aerogel, también llamado como humo helado, es una sustancia coloidal, muy parecida al gel, que se compone básicamente, bueno, es un gel en el cual el líquido es cambiado por un gas, de manera que se consigue un sólido de muy baja densidad, y cuando hablo de baja densidad me refiero a lo mejor a 3 kilos por metro cúbico, prácticamente nada. Es muy poroso y tiene encima posibilidades muy originales y muy sorprendentes como que es un magnífico aislante térmico. Bueno, utilizando este material que en realidad fue descubierto ya por Stephen Kessler en 1931, o sea, como veréis. Y como una apuesta. Exacto, fue una apuesta entre él y Charles Leonard a ver quién podía reemplazar el líquido de un tarro de mermelada por un gas sin que el volumen disminuyera. Es una apuesta científica muy interesante. El caso es que en el año 2013, o sea, hace prácticamente nada, hace unos días, el equipo del profesor Gao Chao de la Universidad de Shenzhen en China ha conseguido lograr un aerogel de grafito, de grafeno. El grafeno, que sabéis que es uno de los materiales que ahora todo el mundo para el futuro, pues bueno, ha conseguido un aerogel de 0,16 miligramos por centímetro cúbico. O sea, prácticamente nada. Voy a intentar explicar lo que podría hacerse con algo parecido. Si tú tienes la capacidad de tener algo como el aerogel, te permite tener la capacidad de construir objetos muy extraños y materiales muy raros que permiten unas posibilidades increíbles. Por ejemplo, si hiciéramos un dirigible, o un globo, imaginemos un dirigible clásico, con aerogel, a diferencia de los clásicos que todos conocemos de películas o de novelas, y lo eleváramos, por ejemplo, a 8.000 metros de altura, donde la temperatura exterior sería, imaginemos, menos 80 grados, más o menos, conseguiríamos tan sencillo que simplemente las diferencias entre temperatura exterior e interior de nuestro globo con lo que ahí fuera le haría sostenerse en el aire de manera indefinida. Ya tendríamos algo que flotaría en el aire. Estamos hablando de objetos sólidos que son capaces de flotar en el aire por su propia baja densidad y sus características en las cuales el líquido ha sido eliminado e instruido con estructuras de gas. Entonces, esto es algo tan asombroso que empezó a avanzar o a plantear la posibilidad de la utilización del aerogel en combinación con tecnologías conocidas como el helio o el hidrógeno para construir, hacer edificaciones o construcciones sólidas capaces de mantenerse en el aire flotando directamente. Bueno, como os podéis imaginar, quien concibe esto, el primer paso que da es ¿qué hacemos primero para hacer una ciudad en el aire? ¿Cómo lo haríamos? Porque una ciudad es un lugar donde la gente vive, no donde la gente viaja. Es decir, un dirigible es un lugar que va de un lado a otro. Jesús ha mencionado ejemplos de elementos de transporte. No, no, aquí vamos a hablar de un lugar donde vivir. Entonces, vamos a empezar con el sistema más sencillo que sería el proyecto Ramián Air Cruise que es un proyecto a medias entre Gran Bretaña y Corea del Sur que, bueno, empezó pura y simplemente por el diseño de un estudio de ingenieros y arquitectos ingleses, el diseño de Seymour Powell. Seymour Powell era un equipo de grandes arquitectos que se les ocurrió reinventar en principio la idea del dirigible como transporte. Entonces, lo que hicieron es ¿por qué vamos a hacer un dirigible clásico como, imaginaos, el Hindenburg o el Zeppelin? No, no vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que flote en el aire un rascacielos como, por ejemplo, los que vemos en la castellana. Y vamos a levantar esa rascacielos a hacer que se desplace por el mundo y pueda viajar. Pero, claro, quien hace eso rápidamente llega a la conclusión de que si yo tengo esto lo puedo interconectar mediante pasarelas, pasadizos o pequeñas carreteras en el aire a través de tubos que conectaran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edificios de este estilo. Entonces, construiremos una verdadera ciudad que flotaría pero que tendría características y capacidades como para sostenerse como si fuera una pequeña población. Si ten en cuenta que los habitantes del diseño de Simon Powell por cada unidad de lo que ellos llaman unidad habitacional era de aproximadamente unas 100 personas. Pero unas 100 personas en un espacio muy grande. De hecho, esto es tan interesante y tan avanzado que el primer prototipo que está pensado para este mismo año, para finales de año, ya no sería construido porque, obviamente, imaginaos el nivel que cuesta por el grupo de Simon Powell sino por quien ha comprado la idea. De hecho, cuando alguien lo busque en internet no lo encontrará por Simon Powell porque si alguien pone Powell por el que le sale el campeón del mundo a los 100 metros. No, es por la idea o la búsqueda de quien lo ha comprado que es ni más ni menos que el grupo coreano Samsung. Entonces, Samsung, que es bien conocido por todo el mundo, ha tomado la decisión de llevar adelante un sistema totalmente factible de edificios que puedan aerosostenerse. Estos edificios están pensados para estar establecidos mediante sistemas de anclado al suelo, interconectados entre ellos o simplemente viajando. El propio edificio o su grupo de edificios se podría desplazar con un sistema de motores a través del mundo. Pero, claro, esto añade la posibilidad de un futuro no solo de turismo nuevo, una forma nueva de viajar por el mundo, sino una forma nueva de crear pequeñas localidades, localidades que no dependerían del suelo, sino que directamente estarían estructuradas en aire. O sea, barcos en el aire. Claro, pero aquí hay algo más, porque yo aquí lo que animo a los oyentes es a que tecleen Samsung Power y alucinen con el vídeo 3D que han hecho de cómo es uno de sus edificios volantes, porque sale entero, puedes navegar por él, recorrerlo, ver cómo se vería. ¿Las baterías de aerogel? Partes aerogel y partes son sistemas tradicionales, de hecho, a mí me sorprende... helio e hidrógeno. Sí, sí, no, si era peligroso, no, porque bueno, nadie se lo lea, las características, porque realmente la idea es tan avanzada, tan original, tan sorprendente que cuando lo ves te quedas pasmado. Ellos tienen juegos de imaginación en las que aparece, por ejemplo, y lo pondremos en la página web nuestra, pues por ejemplo, los globos, los globos de Simon Power, los edificios intramezclados, por ejemplo, con el Skyline de Hong Kong o de Nueva York, y ver cómo se harían sus puertos de anclaje, cómo podrían sostenerse en una ciudad y cómo podrían interconectarse entre ellos mediante sistemas de navegación aérea, por ejemplo, platillos volantes Moller, que es lo que luego veremos que utiliza el sistema norteamericano SkySire, o otros sistemas que te permitan acceder a ellos, desde simplemente posarse en tierra y coger el personal, o naves voladoras, desde helicópteros hasta pequeños platillos volantes que te permitirían, o coches voladores como los Moller, llegar hasta los edificios en el aire que interconectados entre ellos formarían pequeñas localidades totalmente autónomas. Eso tiene muy buena pinta para lo que son los cruceros de placer, o sea, ya no cruceros marítimos. De eso por ahí va la historia. Samsung lo quiere utilizar como un gigantesco crucero de placer de un nivel nuevo y nunca visto en el mundo, pero realmente se queda corto frente al proyecto de SkySire, el proyecto de AirSire, el proyecto norteamericano. El otro proyecto que antes mencionaba. Sí, planteado para un poco más de gente, para unos 120 personas, mediante un sistema de edificios aerosustentados por hidrógeno construidos, esto sí, con aerogel y que realmente es asombroso. Es una cosa tan fantástica que se dan modelos, modelos de urbanizaciones que no solamente tienen sistemas de cultivo hidropónico, sus propias granjas, incluso la capacidad de lanzar sondas que lanzarían redes de deriva en el mar para poder pescar. Factorías de producción de pescado, de cultivo, es algo que es autónomas en el aire, completamente interconectadas. Bueno, vamos a poner una de las fotografías de los modelos Chester desarrollados que es el proyecto AirSire, de Ciudad en el Aire, porque es realmente asombroso. Ellos tienen sistemas de aterrizaje de helicópteros, sistemas de conexión mediante platillos volantes Moller 200G, que era por lo menos en la idea original y realmente son cuestiones totalmente novedosas que encima es casi seguro que son perfectamente viables. Claro, para que no son ciudades realmente. ¿Cómo? Que no son ciudades. Son pedidos pueblos. Son pedidos pueblos. Tienen capacidad para esas 120 personas. En el caso del Sire podría llegar hasta mil personas, pero en principio se han decidido construir la primera aproximación a lo largo de lo que queda de década, o sea, de ahora en 2020, mediante sistemas que calculan que deberían de acoger a unas 120 personas muy holgadamente. Es una gran urbanización, o sea, está muy bien planteado. Muy ricas creo que sí, porque hoy en el aire hay que tener un poco de pasta. Pero realmente el sistema que ellos han pensado de zonas de comedores sociales, zonas abiertas, zonas de ocio, campos deportivos, zonas eso de cultivo, es una cosa realmente asombrosa, porque realmente es viable. Lo que hizo el físico norteamericano Gerard O'Neill en 1970, en los años 70 del siglo pasado, donde hablaba de estos cilindros de rotación, es distinto porque para crear esa antigravedad no hablaba de la orejel que todavía no se había porque esto está bajo la gara terrestre o que se encuentra en un espacio atmosférico. Pero realmente lo curioso es eso, es la posibilidad de ir creando pequeñas comunidades humanas que se alojen en el suelo, que vivan en cualquier lugar del mundo en que ellos elijan y quieran, porque incluso obtienen la energía del agua y del aire, dado que la energía más que utilizan es el hidrógeno y el sol. Bueno, es algo realmente fantástico. No, es interesante porque además estamos a las puertas de todo esto, ¿no? Un poco lo que decía O'Neill cuando le preguntaba, bueno, pero ¿qué razones hay para crear una ciudad espacial de estas características? Y él alegaba tres razones que yo creo que pueden ser aplicables a estos dos proyectos que acaba de comentar Carlos. Por una parte sería esa instauración de actividades industriales que reduciría la contaminación en el planeta, en la atmósfera y además no habría residuos. Por otra parte es esa vía inexplorada, ¿no? Para asumir y absorber el incesante aumento de la población mundial, les vas colocando arriba, con lo cual también dejas espacio abajo y por otra parte y eso es lo curioso que lo entroncaría un poco con el proyecto Venus que lo hablamos no hace demasiado tiempo en la instalación de una nueva sociedad, ¿no? Con los antiguos ideales de un mundo utópico donde quedarías totalmente aislado de ciertas influencias benignas o malignas que se darían en la superficie y con lo cual habría como dos estatos, los que viven arriba y los que viven abajo. Los que viven en el mar y los que viven en el aire. Sí, porque la tierra estaría ya destruida. Sí, sería para la chuzma. Para la chuzma. Si ha habido una tercera guerra mundial, sí, estará destruida. Y la cuarta, y eso de vivir en el aire habría que cuestionarlo, porque ya no solo es vivir en el aire, sino vivir del aire. Vivir del aire, literalmente. No tenemos lo mismo que vivir del cuento. Exacto. Bueno, bueno, alguno que otro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jesús. Vale. Gracias. 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 Las ciudades que están sobre el río Nilo incluyen Jartum, Asuán, Luxor, la antigua Tebas y el Cairo. La sequía que tuvo lugar durante los años 80 trajo el hambre a Etiopía y Sudán, pero Egipto se salvó gracias al agua embalsada en el lago Nasser. Además, la construcción de la presa de Asuán, terminada en 1970, permitió dotar de hidroelectricidad a la población, cesando las inundaciones estivales y la renovación del suelo fértil. El taller del pintor Buenas noches, Marcos. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, David. Bueno, hoy hemos trasladado nuestro taller del pintor al desierto, a las necrópolis donde descansan los difuntos, reyes y nobles del antiguo y gran imperio egipcio, porque gran parte del arte pictográfico que hallamos en el antiguo país de los faraones está relacionado con el libro de los muertos, textos recogidos en las tumbas y en los sarcófagos de sus difuntos, dioses, faraones y una visión del más allá. ¿No es así, Juan Ignacio? Efectivamente, porque el famoso libro egipcio de los muertos no deja de ser una colección de manuscritos que fueron encontrados junto a las momias y conocidos como los tesoros de las pirámides, que fueron escritos en su totalidad prácticamente en jeroglíficos. Se considera que algunas son copias de otros más antiguos, por lo tanto, es difícil saber exactamente quiénes fueron sus autores, pero de ellos se trasluce una cierta homogeneidad, con lo cual podemos considerar que el libro de los muertos es la compilación de las ideas que, en general, se tenía sobre el más allá y el tránsito fundamentalmente entre la vida y la muerte en aquel momento, donde aparecen conceptos que luego se haría cristiano como el del pesado de las almas o el del juicio final evidentemente transformados. Fundamentalmente, el libro de los muertos habla de esas imprecaciones, sortilegios, palabras y formas que se le aplicaban al difunto una vez muerto para que pudiera transitar por el inframundo, por el duat, donde se encontrarían una serie de monstruos, una serie de peligros y una serie de cosas que al final terminarían siendo los obstáculos para llegar al más allá. Hoy día identificado en las sociedades teosóficas con lo que llamamos el bajo astral. En las pinturas nos aparecen incluso elementos como por ejemplo son los tasadores de Osiris, los dioses relacionados con la muerte como son Thoth, por ejemplo, y hay que decir que no solamente fueron hechos en vampiros sino que anteriormente nos vamos a encontrar los mismos textos y las mismas alocuciones de alguna manera puestos en las pirámides o en las tumbas como por ejemplo en la de Unas, Teti, Reyes o en Saqqara. Fue Richard Lepsius precisamente en 1842 quien hizo la primera referencia al libro de los muertos que no es un libro en sí mismo porque realmente si vamos al Pet R. Ruh difícil de pronunciar del lenguaje silábico que procede de los feroglíficos realmente estamos hablando de la manifestación del día o la manifestación de la luz realmente no como un libro sino como una especie de invocación o como unos capítulos para perfeccionar el K. El K un concepto que nos lleva a la iluminación a algo eterno en el hombre que luego permanece después de la muerte y que de alguna manera en un momento dado podría llegar a reencarnarse. La mayoría de los libros de los muertos por terminar os contaré que se hacían los famosos papiros un tipo de material que sustituía en aquellos momentos al papel precursor de este con una técnica muy difícil y que había varios tipos de papiros según su calidad desde el más bajo que son los emporíticos que prácticamente eran papel de envolver hasta los anfiteátricos que eran de calidad media los libios de alta calidad o los augusticos que eran los prácticamente más perfectos y los hieráticos o regios que son los que utilizaban los sacerdotes los que se utilizaban por parte de los emperadores y por parte de los faraones y por último decir que los más famosos son el gran papiro de Harris que tiene 45 metros el de Junéfer con unos 40 metros y el de Ani con casi 26 metros datado en el 1300 antes de Jesucristo y del que nos va a hablar ahora Marcos adecuadamente Muy bien pues según decía Ignacio vamos a tener la oportunidad también de ver este papiro de Ani completo lo vamos a descargar en la web en laescobula.com la oportunidad de ver el papiro con sus 24 casi 24 metros de largo la que podemos ver pues si podemos hacer como siempre hacemos en esta sección es atender a lo que es el contenido y a la forma en cuanto a la técnica en la que está hecho el papiro lo ha dicho Ignacio eran láminas prensadas de este vegetal contenía una cantidad de ilustraciones que podía ser el precursor de la acuarela es decir pigmentos polvos de minerales y vegetales aglutinados con una goma arábiga y ese es concretamente el principio de la acuarela son colores aguados etc concretamente en el papiro de Annie podemos ya ver parecemos que estamos aquí inventando la rueda en el siglo XXI pero podemos ver el mejor ejemplo de diseño de diseño editorial en el que tenemos columnas de textos jerarquías de tamaños de los personajes recorridos de ese texto en las figuras también hace relación a lo que es el cómic que es por así decirlo el baluarte del arte secuencial en la que tenemos como por orden cronológico una cosa sucede primero luego viene la otra la otra la otra y una cosa que a mí me gusta atraer las cosas a la actualidad que es la idea que hay del papiro de Annie como si fuera una tarjeta de embarque al más allá un manual de instrucciones una hoja de ruta y si me apuras como una especie de videojuego en la que el protagonista debía saltar dificultades saltar pantallas con éxito hasta llegar a la resolución propiamente dicho de su de su de su viaje entonces concretamente el papiro de Annie pues está fechado en el 1250 antes de Cristo es un escriba que encarga este papiro y lo le cuesta un montón de dinero y un sueldo y bueno este papiro lo descubre este este arqueólogo llamado Wallis Batch y concretamente pues estuvo muy muy a bronca siempre con Eugène Grebo que era el director del museo egipcio en aquel entonces que le acusaba de estar robando continuamente las los los objetos arqueológicos para llevárselos al museo británico pues como ha dicho Ignacio tiene 24 metros 150 ilustraciones de los 180 y tantos conjuros que había pues él cogió 65 conjuros y sortilegios entonces el proceso que seguíamos pues relativo a la idea del videojuego el Annie fallecido tenía el papiro este en sus manos y era recibido por Anubis Anubis le conducía por una serie de puertas donde había dioses monstruosos escarabajos que se comían las almas en donde cada puerta él tenía que hacer las confesiones negativas pues estas confesiones negativas podían recorrer a recordar un poco no he robado no he matado no he cometido adulterio es decir muy parecido a los diez mandamientos al final de todo esto se abren las grandes puertas que dan lugar a la sala del juicio final es recibido por Horus con cabeza de halcón este dios del inframundo y entonces entrar en la sala del juicio final donde se hacía el pesado de las almas él ponía su escarabajo que simbolizaba el corazón y entonces Maat la diosa de la verdad ponía la pluma en la otra balanza y estaba ahí a la expectativa este monstruo Amit que estaba combinado entre el león cocodrilo hipopótamo que en el momento en que se desequilibrara la balanza pues iba y se lo zampaba tan a gusto en este caso concreto Annie tenía pues la hoja de ruta en la mano con toda esa serie de conjuros para contrarrestar toda esa historia y ir por ejemplo al paraíso eterno de los juncos sagrados bien solamente decir para terminar que según estábamos hablando del libro de los muertos hemos tenido detrás digamos el resto que nos queda de la música del antiguo egipteo que es la música copta interpretada magistralmente por Ana Creusa y además decir algo hay otro libro de los muertos que es el libro de los muertos tibetano o el bardo todol que realmente este no es tan antiguo y aunque se parece en el contenido pero este no tiene ilustraciones ni nada parecido y solamente se le puso ese nombre para hacerle equiparable al libro de los muertos egipcio y venderlos los dos en el mismo paquete pero realmente uno no tiene nada que ver con el otro el bardo es otra cosa algún día ya hablaremos aquí en en la escóbula sobre el tema porque lo que conlleva cuando hablemos de ese viaje al más allá y de esa reencarnación ahí hablaremos del bardo todol que es sumamente interesante muy bien muchas gracias Marcos muchas gracias Juan Ignacio muchas gracias a ti David gracias David el delta del Nilo tiene la forma de una V en cuyo vértice los egipcios fundaron Menfis la primera capital de Egipto actualmente el Cairo en este punto el río se divide en varios brazos siendo los más importantes el de Rosetta que cierra el delta del lado occidental y el de Damieta en el delta oriental comienza el filandón y llegó la hora de nuestra tertulia en el filandón hoy vamos a hablar de esas entre otras cosas pero hoy nos vamos a centrar en esas fuentes del Nilo porque durante milenios tanto los egipcios los griegos los romanos y luego pues misioneros europeos de los siglos XVII y XVIII pues se preguntaron donde donde estaban esas fuentes donde nacía el río Nilo a partir de ahí yo creo que cabría hablar Jesús de dos descubrimientos diferentes o de dos vías diferentes por una parte el Nilo azul y por otra el Nilo blanco si así es fíjate que el Nilo es uno de esos ríos de la vida de hecho Herodoto lo sintetizo muy bien en seis palabras cuando habló que Egipto es el don del Nilo para Egipto era fundamental pero no solo para Egipto sino para muchos países son diez países por los que transcurre el Nilo el más reciente Sudán del Sur del año 2011 que se independizó o sea que estamos hablando de diez países a pesar de que casi siempre toda la atención del Nilo lo suscita Egipto con todos los misterios que hay alrededor y claro y encontrar esas fuentes del Nilo fue una de esas tareas improbas aventureras llenas de codicia de mosquitos de sudor de sangre de ego de rivalidad y fue en el siglo XIX cuando se propusieron cuando ese desconocido continente africano querían que fuera cada vez más descubierto y siempre había que buscar acicates había que buscar elementos para satisfacer esa codicia porque siempre se pensaba que allí donde nace un río también puede haber tesoros donde puede haber algún tipo de emolumento que justifique toda esa hazaña que además eran hazañas costosas y ahí están los ingleses como no casi siempre pues intentando buscar esas fuentes del Nilo pero tú muy bien lo has dicho estamos hablando de dos fuentes distintas en el siglo XIX en el siglo XIX sobre todo estaríamos hablando del Nilo Blanco del que recorre esos bueno que se va más al sur del continente africano y posiblemente el recorrido más largo el más largo no el más caudaloso el azul es mucho más corto nace en Etopía y luego diremos exactamente dónde y dónde además hay que reivindicar la figura de un español injustamente olvidado pero la del Nilo Blanco es donde surge las epopeyas las peleas y Barton las puñaladas las puñaladas traperas y toda esa efervescencia que había en el siglo XIX para ser el primero en llegar a algo y eso que fíjate que sospechaban que eran los segundos porque lo más bonito para mi gusto bueno por cierto Las montañas de la luna es un libro que yo recomiendo a todo el mundo porque es una pasada absoluta pero es verdad que la rivalidad imperial entre ingleses dentro de la rivalidad imperial del siglo XIX no dejaba de bueno de basarse en algo tan hermoso y bonito como la posibilidad legendaria de que los romanos conocieran digo los romanos por poner un ejemplo de alguien de quien somos herederos culturalmente donde nacían o donde sospechaban que nacía el Nilo Azul hay que tener en cuenta que Ptolomeo en la gran obra geográfica que hace en el siglo II ya cita claramente unos lagos en el norte de África en el centro de África perdón en torno a lo que él llama las montañas de la luna esto tenía una cuestión lógica por un lado se dudaba de ser un conocimiento basado pura y simplemente en un racionamiento pseudocientífico semicientífico si hay tal cantidad de agua tiene que venir de algún lugar donde haya nieve o un lugar alto pero donde hay nieve en el trópico en una zona tan cálida ecuatorial donde puede haber algo que tenga la nieve suficiente como para alimentar un río como ese y sostener grandes lagos bueno esa era la obsesión que preocupaba a los exploradores europeos en el siglo XIX que aunque parecía increíble porque la distancia realmente el Kilimanjaro a la costa no es tan alta y la de los lagos de los lagos Victoria tampoco es tan enorme hasta la costa de Tanzania o de Kenia decir bueno porque no eran capaces de encontrar algo así tan evidente tan claro bueno pues muchos científicos de la época no creían la posibilidad de que hubiera nieves perpetuas en África en la África ecuatorial decían que era algo absurdo impensable y que no tenía ninguna lógica y que por lo tanto tenía que ser otra la causa bueno toda la parte de la búsqueda de la racionalidad lógica de por qué tenía que haber grandes montañas y lagos en el África ecuatorial que suministraran el caudal que absorben no solo el Nilo sino ríos de ese tamaño o sea envergadura me parecen unas cosas más fascinantes de las aventuras humanas modernas si antes perdón un momento Carlos ha mencionado un maravilloso libro las montañas de la luna que decir que bueno que no hemos mucha gente ya lo sabrá pero por si acaso para los que no lo tengan que vayan volando a comprar el libro que es de Richard Barton o mejor dicho Richard Francis Barton no el actor no el actor evidentemente era todo un tipo interesante Richard Barton luego cuento un chiste de él yo creo que ahora que luego se te olvida no 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 si más se cuesta yo os voy a hablar de otro libro muy interesante que hace referencia también a lo que estamos hablando que es el famoso misterio de la antigüedad o algo así de Herodoto donde también hace referencia a de dónde venía tanta agua porque ya en la época de Herodoto esa pregunta estaba en el ambiente si claro y es que además el aliciente especial que tiene el Nilo en comparación con otros ríos es que crece entonces esa crecida mensual digamos a lo largo a lo largo del año perdón si que tenía este caudaloso río también potenciaba esas elucubraciones y esas imaginaciones de hecho hay que recordar por ejemplo ya como en la antigüedad suscitó esas imaginaciones el hecho de la búsqueda de Alejandro Magno cuando llega el Indo que confunde el Indo o lo intenta relacionar ya que encuentra determinado tipo de cocodrilos con el Nilo trazando lógicamente un recorrido totalmente inaudito de lo que podía ser el Nilo trasladándolo hasta el continente asiático pero era lógico pensar en aquel entonces eso porque todavía era muy desconocido el Nilo y de hecho es muy curioso porque se sospecha de hecho es el argumento que se ha utilizado hace no muchos años es una novela muy interesante que en el año 60 aproximadamente Nerón mandó una expedición de romanos que fueron a buscar el Nilo la mandó de verdad o sea no es que fuera un rumor no fue un farol Nerón manda dos grandes expediciones hacia el sur en la zona afroasiática porque no hacia un lado y otro del estrecho de Babel el Mandep una al norte que fue costeando la costa de lo que es Arabia buscando el origen de la vieja civilización perdida del reino de la reina Saba lo que hoy sería el Yemen que es una civilización a la que por cierto Jesús y yo participamos dentro del libro Enigma le damos un capitulito a las lecciones perdidas en Arabia y otra más que remontando el Nilo porque hasta la quinta catarata se va sin problemas los romanos habían atacado unas generaciones antes habían atacado los reinos de Nubios de lo que hoy es el Sudán del sur y del centro pero la obsesión suya era llegar hasta las antiplanices de Etiopía que eran bien conocidas o sea lo que luego fue el reino de Axum intentar penetrar más hacia el norte y buscarían las fuentes del Nilo Azul e intentar alcanzar los legendarios lagos que supuestamente habían en el África Ecuatorial que se sospecha que en la época de Nerón eran ya relativamente bien conocidos bien por comerciantes o bien incluso por espías militares romanos que se habían adentrado hacia el interior en la búsqueda de lo que ellos consideraban que tenía que ser un reino o un lugar mágico realmente interesante la expedición de los romanos hacia el interior de lo que hoy es Sudán en Sudio y Etiopía a mí me hace una historia absolutamente fascinante es más os voy a contar que unos cuantos biólogos marinos con los que tuve yo una reunión hace un tiempo en un lugar de la provincia de Jaén comentaban la segura posibilidad de que los fenicios hubieran llegado hasta la costa hasta la costa perdón oriental de África y hubieran llegado incluso a ver estos lagos de alguna manera lo que pasa es que no lo dejaron escrito pero dado sus sus costumbres de meterse en todos los tiberios seguramente que no, no se haya narrado bueno, es posible que los fenicios dieran la vuelta a África hay un comentario al respecto en la historia romana de que un navegante fenicio dé la vuelta pero curiosamente al revés de como de como el hizo Vasco de Gama es decir empezando por el Mar Negro ah no hay dos la de Janón de Cartago que llega hasta el Golfo de Guinea y luego la de los fenicios que teóricamente la hicieron partiendo del Mar Rojo y volviendo luego por la costa occidental de África es decir por el norte de Marrocos y Argelia Janón además que tiene una historia muy curiosa cuando encuentran a la tribu de los gorilaes especie de hombres peludos ahí igual sí que dicen que no consiguen comunicarse con ellos y que los consiguen cautivar vamos a por lo menos a unas cuantas hembras y se les terminan muriendo y da pie luego a la historia de los gorilas claro de tribus extrañas en la zona y tal no olvidemos el caso de los velermas que es un caso muy curioso que son unos personajes que teóricamente no tienen cabeza la tienen en el pecho y se representaron así siempre huelen a sobaco el personaje sin cabeza ya conocemos la verdad es que cuando los romanos llegaban al cenio de su imperio el conocimiento que tenían de las zonas bajas del Nilo de la zona de nacimiento del Nilo era bastante aproximado a lo que probablemente fue la realidad ellos conocían muy bien también la costa de Malindi la costa de lo que es Kenia y también Somalia el antiguo viejo país de Punt de los egipcios entonces realmente es cierto que es muy probable que al menos el alto nivel de control del imperio romano tuviera idea bastante correcta de como era la realidad en la zona ecuatorial tanto en la zona del Nilo como más al oeste porque realmente probablemente en la época de Nerón el desierto de Sahara lo habían cruzado de parte a parte ya había alcanzado casi con seguridad la curva del Níger lo interesante es que Tomeo pone por ejemplo el Níger al revés el curso no lo hace correcto sin embargo el Nilo es bastante aproximado incluso la posición de los lagos de los grandes lagos ecuatoriales es muy correcta o sea realmente demuestra o parece indicar que tenía un conocimiento muy bueno de la zona hombre una anomalía que tiene el Nilo como bien sabéis es que fluye de sur a norte con eso ya le hace bastante peculiar además de otro tipo de cosas que ahora comentaremos hombre siempre es el viejo debate de quién fue el primero que lo descubrió posiblemente es como cuando se habla de América casi seguro que las montes del Nilo fueran descubiertas anteriormente al siglo XIX cuando hablamos del Nilo Blanco o del Nilo Azul que es más antiguo su descubrimiento en el siglo XVII pero si alguien lo descubrió anteriormente y siempre hay algún fenicio algún romano algún chino por medio desde luego no lo dejó escrito o no dejó esa cartografía imposible que hemos relatado más de una vez para demostrar recientemente que estuvieron allí que estuvieron que volvieron y que lo contaron que esa es la clave pero claro cuando se habla de las fuentes del Nilo es cierto las del Nilo Azul eran mucho más conocidas y con mayor anterioridad porque estamos hablando de Etiopía estamos hablando de una zona bastante visitada incluso por los templarios en fin todas las construcciones de la Libela pues tienen mucho que ver posiblemente que tienen esa forma de cruz pues tiene mucho que ver con caballeros templarios que posiblemente llegarán hasta allá y no hablemos de toda la especulación sobre el Arca de la Alianza que pueda estar en esta iglesia de Santa María de Azul y hasta ahí podríamos hablar del reino de Prestejuan exactamente yo creo que le deberíamos dedicar un programa dentro de esos reinos imaginarios pero exclusivamente al Prestejuan no tanto porque sabemos ahora que no existió el Prestejuan pero sí sabemos que eso originó muchas búsquedas muchas expediciones y que a raíz de eso es lo mismo que cuando se iba buscando el Dorado pues sirvió para determinados descubrimientos geográficos siempre ya te digo esa motivación esa zanahoria que debe tener alguien para ir más allá siempre un poco más allá claro en el caso del Nilo Azul y aquí sí que hay que reivindicar pues a un español ya digo injustamente olvidado ya fueron descubiertas estas fuentes cerca del lago Tana pues ni más ni menos que en el siglo XVII a principios del siglo XVII oficialmente en 1618 por Pedro Paez Pedro Paez un jesuita además nació en un pueblo madrileño de Olmeda de las Fuentes por cierto antes se llamaba Olmeda de las Cebollas pero bueno se ve que prefirieron cambiarle por Olmeda de las Fuentes que es menos oloroso además ahora hay una polémica ahí también porque por lo visto fue bautizado en Lleves que es un pueblo que pertenece hoy en día a Guadalajara entonces ahí se están pugnando el tema de si era quien se lo lleva de momento parece que sería madrileño de momento pero ahora sí hay que reivindicarlo porque en la época de Pedro Paez Jaramillo la división ciudadano administrativa de la zona no era exactamente igual como la conocemos hoy no no está claro pero sí que consta un investigador de ahí de Guadalajara sí que consta que encontró lo que podría ser esa partida de nacimiento de Pedro Paez lo que sucede es que también Pedro Paez es un nombre bastante común y también es cierto que en Olmeda de las Fuentes desaparecieron los libros bautismales de la iglesia en la guerra civil por lo tanto es lógico que no aparezca la partida de bautismo en Olmeda de las Fuentes también es muy curioso porque cuando historiadores se pusieron a buscar el origen de Pedro Paez claro ellos buscaban pues investigadores por ejemplo ingleses estadounidenses que buscaban Olmeda de la Cebolla que era como se llamaba en aquel entonces en los mapas era un pueblo que había desaparecido claro y entonces era difícil seguir en la pista que había desaparecido junto a otros porque justo al lado desapareció también el de Balmores bueno pero Balmores desapareció físicamente quiere decir Olmeda de las Cebolla desapareció administrativamente nada más de todas maneras es muy posible que muy buena documentación estuviera en el conviento de San Francisco de Mondejar que desapareció la desamortización de Mendizabal y no se sabe exactamente dónde fueron sus archivos bueno el hecho es que hemos cortado ahí el descubrimiento y que una con James Bruce me imagino claro bueno siempre hay un inglés que se lo atribuye después escocés escocés que te mata escocés perdón 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 es que bueno no íbamos a hablar de los ingleses pero este efectivamente es un inglés eso que quede siempre constancia porque ellos siempre eran hijos de la Gran Bretaña exactamente todos eran hijos de algo y en el caso de James Bruce era hijo en fin que generó una mala fama alrededor suya por atribuirse algo que no le correspondía él sabía perfectamente del descubrimiento de Pedro Pike Jaramillo y lo sabía pero aún así este aristócrata escocés James Bruce no dijo nada y se atribuyó el descubrimiento en 1770 odió la obra de Pedro Pike la de Historia de Etiopía donde se refleja con plenos señales en fin como él acompañó al emperador etíope de aquel momento de Nassusinos además para convertirle al catolicismo lo ignora todo y comete pues varios errores imperdonables primero eso el no atribuir ese ese legado en este caso como descubrimiento oficial a Pedro Pike estamos hablando de 150 años antes que ocurre para que veas el hombre si debería tener esa información y lo tenía y por otra parte pues está claro que él quiere reivindicar un poco pues ese honor ante el rey Jorge III y él mismo se compara con Don Quijote de la Mancha que ya le vale y de todas formas antes de que de que James Bruce estuviera por la zona entre él digamos y Pedro Paez hubo otro otro personaje que era Jerónimo Lobo el portugués que también estuvo visitando las fuentes del pero fueron 10 años después de Paez sí pero claro estaríamos hablando aún así 142 años antes de que James Bruce apareciera por ahí ambos forman parte del mismo entorno cultural Zeno Paez como el que acabas de citar como el portugués y es que la intervención portuguesa en Eriopía desde el siglo XVI es intensísima los portugueses necesitaban hacer una pinza sobre los dominios mamelucos de Egipto y sobre el imperio turco que llegaba hasta las costas del Golfo Pérsico y del Mabel Mandeb del estrecho Mabel Mandeb porque los portugueses toman Socorota Socorota la isla que cierra el estrecho entonces a ellos les atraía muchísimo la existencia de un mítico reino cristiano en el interior de África como es verdad que Eriopía al fin y al cabo lo era porque era un aliado fabuloso de hecho los portugueses bueno eso ya hablaremos de ello cuando tenemos el tema de la Arca de Alianza y otras cosas en otro programa pero les interesaba específicamente además Etiopía porque no solamente tenía este tema geopolítico que llamaríamos hoy sino que tenía algo más tenía además algo mítico de tradición que le resultaba extremadamente atractivo de hecho allí está el hijo de Vasco de Gama ni más ni menos Cristóbal de Gama que muere en Etiopía pero quiero decir con esto que era tal el número entre comerciantes religiosos y militares que pululaban por la zona que realmente era absolutamente imposible que no fuera un español o un portugués el primero en llegar a las fontes del Nilo tenía que ser era de cajón otra cosa estoy hablando por cierto que cuando Páez llega las dos coronas están unidas Felipe III es entonces rey de Portugal y de España entonces bueno era lo mismo entonces era cuestión de lógica y de tiempo el por qué luego esto se olvida y los ingleses o los británicos se pueden atribuir el descubrimiento de algo así es por la desidia tradicional nuestra y la pérdida de la importancia cultural de España en el XVIII claro de hecho tanta es la conexión entre los portugueses y los españoles en aquel entonces que Pedro Páez la historia de Etiopía la escribe en portugués claro y en parte James Bruce como bien dice Carlos se aprovecha o se apropia de ese descubrimiento por la pura y simple dejadez de los españoles y del gobierno español en estos aspectos porque el libro de Pedro Páez desde 1618 no se había vuelto a editar hasta el 2009 no en 1945 existe una edición sí pero quiero decir una edición pero aún así en el año 45 como no editarás nada da igual una edición adaptada para todos los públicos revisada comentada ampliada y demás no se publica hasta el año 2009 que el legado andalusí publica una edición maravillosa del libro con fotografías y demás espléndida y eso hace que Pedro Páez pase desapercibido y no solo eso sino que además Pedro Páez además de ser por cierto uno de los junto con el padre Antonio de Montserrat es uno de los primeros vamos los dos primeros europeos que prueban el café por ejemplo es además el primer europeo que cruza el desierto de Rupa Alcalí antes incluso de otros británicos por ejemplo como John Philby que también se apropia de ese antes que Abdul Alárez claro y además es que tenemos que tener en cuenta que las condiciones en las que Pedro Páez cruza el Rupa Alcalí no son ni parecidas a las de los otros europeos porque los otros europeos estaban completamente pertrechados bien preparados y Pedro Páez iba detrás de la cola de un camello hecho prisionero y luego yendo a galeras unos cuantos años por lo menos llegó a la costa algo es algo y el valor después de cruzar todo el desierto y de que Montserrat volviera al reino español el de quedarse allí y de decidir hacer continuar con su con su labor jesuita en Etiopía no bueno en la Visinia bueno Montserrat más que al reino español va al reino de los cielos porque acaba hecho polvo y muera a los dos años pero sí el mérito que tiene Pedro Páez es que es el personaje perfecto de un libro de aventuras es que le pasan de todo cuando se disfraza de comerciante armenio para dirigirse hasta las costas de Etiopía después de que la habían hecho prisionero y demás y luego otro mérito también añadido frente a James Bruce por parte de Pedro Páez y es que mientras James Bruce el famoso libro sagrado digamos de la tradición etíope en el que el quebran a gas que es en el que se narra toda esa historia de Menelik y demás James Bruce se lo apropia y roba físicamente el libro mientras que Pedro Páez lo que hace es copiarlo que es un adelanto intelectual muy grande es decir no le robas su patrimonio cultural a esa gente sino que haces una copia que es lo suyo además no se nos olvide decir que Pedro Páez casi después de su muerte allí fue tenido por un santo en toda aquella zona porque dejó un rastro de sus buenas obras por decirlo de alguna manera entre otras también arquitectónicas efectivamente de hecho fíjate que el lugar donde él descubre las auténticas fuentes del Nilo Azul no es en el Lago Tana como tal sino a 100 kilómetros al sur de Lago Tana ahí es donde él describe con pelos y señales pues esto que para los autóctonos de allí era lo más habitual además incluso con aguas sagradas aguas terapéuticas donde la gente pues iba a recuperarse de distintas enfermedades y él lo que descubre es lo que se llamaba entonces el pequeño Nilo y es curioso esa frase que él coloca ese 21 de abril de 1618 cuando se produce este gran descubrimiento y es una frase donde se ve un poco la humildad de este hombre en contraprestación a la soberbia que tenía James Bruce 150 años después él dice textualmente confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises el gran Alejandro y el gran Julio César es decir él estaba emocionado de que eso fue lo que buscaron grandes personajes y que él dentro de su modestia porque él no iba buscando las fuentes del Nilo sino sencillamente pues evangelizar convertir al cristianismo al catolicismo al emperador Susinio y él se encuentra con esa gran belleza y lo relata en Historia de Utopía lo que decíamos antes por desgracia en España parece que nunca reconocemos pues a los grandes genios a los grandes descubridores en fin a los que han aportado pero hay una cosa que me gustaría decir en esto que efectivamente los españoles los reconocemos cosa muy contraria a lo que hacen los portugueses pero también es verdad que los portugueses ocupan toda esta zona y tienen tantísima relación con ello a través fundamentalmente de Sagres que es que España no tuvo un Sagres ahí es donde está yo creo que la clave de la zona bueno tenemos un escorial pero tampoco estaban muy equilibrados porque España en el siglo XVI hace una exploración mundial de un nivel increíble en la época en la que Paz está en las fuentes del Nilo es decir hay que reconocer que España era la doña y señora del Pacífico allí no entraba ningún barco europeo que no fuera nuestro o sea realmente España tiene una aportación a los descubrimientos del mundo no indudable abrumadora es algo increíble bueno hemos estado hablando de esa parte un poquitín por encima de la parte sur por donde está el origen del Nilo Blanco hemos entrado más a fondo en el Nilo Azul pero sí que me gustaría que habláramos de esa de esa historia más misteriosa más hasta cierto punto incomprendida que eran los orígenes del Nilo Blanco pero ya desde desde la la antigüedad se pensaba que era el río Níger era en realidad el curso alto del Nilo Blanco luego posteriormente pues se ha comprobado que no era así se fue extendiendo más allá pero ahí sí que hubo la pugna antes mencionábamos al principio en el siglo XIX la pugna entre lo que se supone que no tenía que haber ocurrido que era una una bueno un viaje organizado por Barton apoyado por la sociedad geográfica y que él llevaba al capitán Spick para digamos proteger un poquitín dado que ya había viajado anteriormente con él pero el viaje le salió rana ¿no? Le salió rana además hubo una serie de hechos muy sospechosos incluida la muerte de Spick en el momento en que muere y ahora contaré antes de entrar si te parece en las fuentes del Nilo Blanco como recomendación para rematar un poco lo de las fuentes del Nilo Azul un libro de Javier Reverte que es la mejor y la única biografía dedicada a este genial jesuita Pedro Páez se titula Dios, el Diablo y la Aventura es un libro del 2001 lo recomiendo porque bueno al estilo de Javier Reverte es muy ameno y se reivindica muy bien esta figura y además cuenta un poco con todas las peripecias que había en la Etiopía del siglo XVII solo una cuestión ya los geógrafos romanos sabían perfectamente la distinción entre el Nilo y el Níger porque cuando ellos cortan el desierto ellos sabían perfectamente que al sur de las tribus que estaban bajo la línea de la frontera del Nímer Romano del Norte África como los Garamantes etcétera había un gigantesco río que los comerciantes que atravesaban el Sahara destallaban y contaban y hablaban de él cuando iban pues a por lo que les interesaba allí desde oro plumas de avestruz animales exóticos etcétera bueno pues ellos ya sabían por lo menos con seguridad desde el siglo I que el Níger no tenía nada que ver con el Nino que eran ríos distintos y correspondían a zonas geográficas muy diferenciadas no hay constancia de expediciones romanas en la zona central lo que sería Mali-Chat hacia la zona baja de lo que sería luego la República Centroafricana pero si las hay se conoce perfectamente cuando se le plantea el problema a los ingleses en el siglo XIX es porque fijaros que esto es antes de la idea de Rhodes de finales del XIX de unir el Cairo con Sudáfrica esto es muy anterior ellos saben que es un descubrimiento importante y saben que les pone a una zona de África que les resulta atractiva e interesante y Bartón aparte de lo que va a contar Jesús porque yo soy de los que piensan que Presidente Spick ha sido muy injustamente tratado por la historia debido quizás a la personalidad desarrolladora de Bartón que era un tipo increíble o sea Bartón era un cazador formidable un cazador alucinante hablaba un montón de idiomas se tiraba hasta las tías era famosísimo no, te llamas Richard Bartón y le digas mucho no, no, pero era muy curioso porque él era era un mito de la propia Inglaterra o sea cuando llegaba era algo terrorífico o sea es que entonces era era un tío muy famoso lo que hoy llamaríamos un personaje público conocido es que era el explorador de la época por la economía pero además con eso con algunos elementos muy valiosos bueno como eso iba a disfrazarse de cualquier cosa porque hablaba muchos idiomas nativos era un tipo increíble son los que traduce en las mil de las noches por ejemplo y distintos libros orientales pues a lenguas europeas precisamente para dar a conocer toda esa barra el chiste es que Prinder es falso pero dicen él que una vez en una recepción acaba de venir en sus viajes por África y una dama esa que estaba ahí alucinada al verle le dice el señor Bartón debe ser emocionantísimo disparar una de esas grandes fieras y ver como que ha desplomado sus pies dice no, no señora lo alucinante es ver y lo emocionante cuando uno ve que ha fallado el tiro debe ser lo último que piensa he fallado las últimas palabras bueno es cierto a ver estamos hablando del siglo XIX ahora nos tenemos que ir un poco a esta época porque yo creo que es importante conocer muy bien la atmósfera de cómo se vivía en aquella época que era el de pleno descubrimiento en este caso de África ya había muchas cosas que estaban descubiertas se conocía gran parte del mundo pero África seguía siendo la gran misteriosa y eso que estaba al lado de Europa y a principios del siglo XIX la búsqueda de las fuentes de Nilo se convierte prácticamente en un tema nacional en un tema nacional sobre todo en Inglaterra y una obsesión entonces ya aparecen estos dos exploradores con ganas de pasar a la historia y hace que pasan a la historia que es John Spick y Richard Barton se ponen el Salakoff por Montera se aventuran en el año 1859 por estas tierras inhóspitas africanas y llegan al principio al lago Tanganyika ahí es donde ellos creen en un primer momento que están las fuentes de Nilo blanco siempre estamos hablando claro, ellos buscaban las montañas de la luna y los lagos ellos seguían el mapa de Tonomio en principio y decían cortar que es de la costa que es lo inteligente pero hasta ahí más o menos se llevaban bien Tanganyika y parece que ese descubrimiento es oficial los dos se cargan de honores a pesar de que había muchos egos entre ellos pero ¿qué ocurre? que Spick no acaba de estar convencido él cree además por los rumores y las leyendas que le cuentan los nativos de allí de la zona que el lago Tanganyika no es exactamente las fuentes del Nilo así que al final se descubre efectivamente que no es así pero un poco más tarde ya en 1862 Spick ya sin Burton porque Barton que ya estaban medio cabreados pues se interna un poco más lejos él cree que está más al sur todavía así que hasta allá llega y encuentra la orilla norte del lago Victoria donde le confirman que efectivamente ahí es donde están las fuentes del Nilo y ahí es donde empieza la gran polémica porque Barton sigue reivindicando que es en el lago Tanganyika Spick dice que es el lago Victoria aquí estaríamos hablando todavía en aquella época se consideraba que era el río más largo del mundo y se sabe que el río más largo del mundo es el Amazonas además el más caudaloso pero por entonces cuando se determina que es el lago Victoria tiene ni más ni menos que 6.671 kilómetros de distancia pero ahí es donde entra esa polémica se lían un poco a tortazos diplomáticos y dialécticos entre uno y otro hay un juicio hay una especie de careo la Royal Geographic dice que hay que organizar un careo entre los dos porque se contradicen en los datos geográficos y claro hay que determinar quién es el que se va a llevar el gatalogo quién es el que se va a llevar los honores y aquí cuento un dato que desde mi punto de vista es misterioso y todavía a día de hoy no se ha podido explicar el hecho es que el 16 de septiembre de 864 un día antes de la comparecencia de Barton y Spick ante el público es decir para dilucidar con papeles en la mano quién es el auténtico descubridor de las fuentes de Nilo resulta que John Spick muere de un disparo de escopeta en una cacería él tenía 34 años un accidente es un accidente tenía casualidad accidente se le quitaron del medio bueno el hecho es que 8 años después es cuando le dan la completa razón pero durante esos 8 años Barton sigue sacando pecho y diciendo he sido yo el que ha descubierto las fuentes de Nilo sospechoso incluso hasta ese momento hoy por hoy ni siquiera son las fuentes perdón ni el lago Tanganyika ni el lago Victoria ¿sabéis ahora dónde están realmente las fuentes de Nilo? está en el río Cadera o sea un río que te caderas si es uno uno de los de los ríos que alimenta de hecho el lago Victoria con lo cual hay que sumarle unos cuantos kilómetros más actualmente están en los 6.700 kilómetros lo mismo que le ha pasado a la Amazonas que ha conseguido el número 1 en el ranking por ese trozo que le añadieron los americanos tienen el morro de pegarle el Missouri al Mississippi para estirarlo un poco más esperamos llegar al colmo es mucho morro además con el descubrimiento de las fuentes del Nilo Blanco es donde surge la famosa anécdota de Stanley Livingstone porque Livingstone fracasó en ese intento de confirmar las afirmaciones de Spick y cuando Stanley fue para ahí y de hecho verificó el descubrimiento de Spick fue ahí cuando se encuentras supuestamente con con Livingstone y viene la famosa frase ¿no? el doctor Livingstone supongo ¿verdad que se le dice que no? me recuerda al chiste a los que habían le dieron la cabrada ¿verdad? eso de soy el rey de no sé cuánto no me lo creo pues ahí está es un pequeño resumen de la cantidad de cosas que se pudieran contar del Nilo por no hablar pero ya no hay tiempo pero ya lo dejaremos por otra ocasión incluso que los egipcios equiparaban el Nilo a la Vía Láctea es decir había todavía todo un siglo de eso hablaremos después de eso hablaremos después de eso hablaremos después que merece la pena además bueno pues hemos estado comentando esas partes si es cierto que nos hemos dejado bueno pues no se puede estar hablando de todo quería hablar de las percas de las percas del Nilo que son del virus del Nilo que son como que dices el tiburón blanco es un enano a la perca del Nilo sigo manteniendo que los lucios de la tazada son mucho más gordos pero las percas están muy lucidas y bueno con con esta marcha triunfal que está sonando de Aida pues eso significa que se nos ha acabado el tiempo y como dice la marcha que nos marchemos ya que en directo nos ha estirado bueno yo no eso eso Alberto que desde la pecera nos ha lanzado ahí la música nos marchamos triunfalmente entonces si si yo creo que en una canoa río abajo podemos continuar la cascada va a ser lo difícil pero pasando las cataratas si porque si no si ya en el en el lino egipcio que es donde vamos a ir ahora a ver que se mete en el río caguera bueno muchas gracias a todos y continuamos con el programa con el río caguera el nilo y el sol fueron considerados por los egipcios como dos poderosas fuerzas vitales pues significaban la vida la muerte y la resurrección asociaban al ser humano con estos tres ciclos de ahí la identificación de resurrección con el más allá la dimensión perdida y hoy en la sección vamos a hablar como apuntaba durante el filandón de esa relación entre el río nilo y la vía láctea la civilización egipcia ha sido una de las más importantes del mundo aportando al mundo antiguo una amplia una amplia variedad de conocimientos entre ellos en el mundo de la astronomía durante su domínio de más de 3.000 años sobre el valle del nilo los egipcios anotaron gran parte de lo que pasaba en el cielo nocturno y relacionaron la mayoría de los objetos astronómicos con sus dioses y la vía láctea como reflejo celeste del río nilo muchos de sus templos y pirámides fueron construidas en base a sus estudios para que estuvieran conectados con el cosmos y así tener una armonía de energía también cabe resaltar el calendario de los antiguos egipcios que observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días este ciclo del sol concuerda con el de las estaciones y ya antes del 2500 los egipcios usaban un calendario basado en este ciclo por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática los astrónomos egipcios habían reconocido que las estrellas se trasladaban por tiempos o ciclos y se dieron cuenta que podían dividir sus tiempos en dos tipos de calendarios uno sería el lunar y el otro el solar gracias a a estos estudios pudieron realizar mejoras en la agricultura es así como idearon tres estaciones las cuales tenían una duración de cuatro meses una de ellas era ajquet la temporada de la inundación la otra peret que era digamos la época de frío y finalmente chermu o tiempo de verano las pirámides de acuerdo a la sombra que ejercía el sol sobre ellas mostraban precisamente en qué estación del año se encontraban el año civil egipcio por decirlo de un modo tenía doce meses de treinta días más cinco días llamados epagómenos la diferencia pues era que de un cuarto debía respecto al año solar entonces ellos no utilizaban los años bisiestos sino que cada ciento veinte años se adelantaba un mes de tal forma que mil cuatrocientos cincuenta y seis años después el año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo también dividieron los astros en dos grupos los indestructibles o estrellas impedecederas que eran estrellas circumpolares siempre visibles y los astros infatigables que hacían referencia a los planetas móviles que vagan errantes por el cielo los planetas por ejemplo Marte Júpiter y Saturno representaban distintos aspectos de Horus a Venus la llamaban la estrella viajera porque se mueve de un lado a otro entre los cielos del amanecer y de la tarde también diseñaron uno de los primeros zodiacos el de Dendera una serie de animales situados a lo largo de la trayectoria del sol por el cielo por supuesto el cielo egipcio reflejaba animales comunes del Nilo y de la vida egipcia tales como el cocodrilo el hipopótamo el escarabajo el león etcétera una de las constelaciones más importantes era Orión que relacionaban con Osiris y Sirio que era la otra que representaba a Isis el año egipcio empezaba cuando Sirio después de desaparecer durante 70 días aparecía por primera vez en el cielo de la mañana hacia el solsticio de verano el comienzo de la temporada de las crecidas del Nilo de hecho los egipcios creían que Sirio era responsable de las inundaciones por lo que era muy importante predecir acertadamente el retorno de la estrella pero en las investigaciones astronómicas hay autores que aún van más allá el británico Robert Bubal considera que hace 10.500 años la línea del cielo que marca la vía láctea coincidía con el curso del río Nilo cuando además la alineación sudoeste de las estrellas del cinturón de Orión en relación con el eje de la vía láctea encajaba con el alineamiento sudoeste de las tres pirámides de Giza respecto a ese mismo eje del Nilo y la constelación de Leo salía en el horizonte por la dirección que señala la esfinge Bubal explica también que la distancia de estas estrellas en relación con el eje de la vía láctea corresponde en igual escala con la distancia de las pirámides con respecto al eje del Nilo para el investigador británico estos son elementos sólidos que indican una relación directa entre el cinturón de Orión y las pirámides de Giza de la misma opinión es el escocés Graham Hancock quien en su libro Las huellas de los dioses apunta que lo que contemplamos en la meseta de Giza es la configuración exacta de las estrellas del cinturón de Orión en lo que sería 10.500 años atrás como si un maestro arquitecto hubiera llegado aquí en esa época y hubiera decidido trazar un inmenso mapa en el suelo utilizando una mezcla de elementos naturales y artificiales y empleara el curso meridional del valle del Nilo para representar la vía láctea tal como aparecía entonces colocando las tres pirámides exactamente en la misma relación con el valle del Nilo que guardaban las tres estrellas con la vía láctea en palabras del mismo Hancock fue una forma muy ingeniosa muy ambiciosa muy exacta de marcar una época de inmortalizar por así decirlo una determinada fecha en una obra arquitectónica ya para terminar siguiendo sus estudios de Robert Buval los cuatro famosos y polémicos canales de ventilación de la gran pirámide apuntan a alfa draconis uno de ellos que es la estrella polar la estrella polar de la antigüedad el otro a la osa menor a Orión asociado por los egipcios con la reencarnación de Osiris y Asirio asociado con la reencarnación de la diosa Isis se trataría así de canales de comunicación con los dioses del más allá y muy relacionados con la resurrección síguenos en laescóbula.com El zurrón del caminante Y está aquí de nuevo con nosotros Maese Cuesta para hablarnos de ese zurrón del caminante y hoy vamos a hablar de uno de los templos del antiguo Egipto que se halla en el corazón de la ciudad de Madrid se trata del templo de Bod que es un digamos un precioso regalo lo de regalo igual entre comillas pero bueno del gobierno egipcio que hiciera por la ayuda y colaboración española en lo que fue esa magna obra de trasladar los templos de Abusimbel para que no desaparecieran bajo las aguas del lago Nasser ¿no? Juan Ignacio ¿cuál es la historia de ese templo de Boz? Bueno en un programa dedicado al Nilo pues tenemos que trasladarnos al Manzalares ¿por qué? porque tenemos el privilegio en Madrid de tener un auténtico templo egipcio con una historia detrás pues muy curiosa que fue traído a España en el año 1968 como parte de unos regalos que hizo el gobierno unos regalos entre comillas que hizo el gobierno egipcio a diversos lugares con piezas que iban a quedar bajo las aguas de las obras hidráulicas que se hicieron precisamente en la parte del Nilo en este caso concreto el templo de Deboz estaba en una zona junto a una pequeña localidad que precisamente tenía ese nombre Deboz de Amón donde se construye un pequeño templo en la época del faraón Ptolomeo IV Philopator aunque luego fue decorado por un rey nubio que fue Atarramón o más conocido como Atyalamí de Meroe porque siempre hubo una pugna en este sitio por ver quien realmente tenía el dominio sobre este lugar en una región discutida hasta que en tiempos de Augusto y de Tiberio quedó la cosa clara y quedó bajo el imperio romano y le hicieron ciertas restauraciones los imperios romanos es un templo dedicado fundamentalmente al rey Amón o sea al dios Amón Amón de Deboz en concreto y forma parte de alguna manera del complejo sagrado de la diosa Isis en Filé donde había diversos dioses a los que se rendía culto en este lugar no solamente a Boz sino a Isis e incluso a una divinidad principal que se llamaba Apedemac un poderoso dios dinástico que pertenecía a la dinastía de los Meroe ¿Qué encontramos con este templo? Pues algo que nos importa y es que durante el traslado que se hizo en el año 1907 bueno no no se hizo todavía el traslado en 1907 lo que queda es bajo las aguas durante largo periodo de tiempo cuando se construye la presa de Aswan lo cual va a provocar que se deteriore mucho y que pierda parte de su prolicromía posteriormente ya ha pasado bastante tiempo después de tirarse largos periodos de nueve meses bajo las aguas fue extraído y llevado a la isla de Elefantina de donde poco a poco hasta el año 1968 estuvo y después de varias negociaciones vino ya a España para ser construido en un lugar que se decidió en ese momento que era el adecuado que era el antiguo solar donde estuvo el cuartel de la montaña en el parque del Pintor Rosales en el cuartel de la montaña precisamente que quedaban las huellas de la guerra civil bastante bastante a flor de piel porque realmente en el año 36 la batalla que había entre la casa de campo y aquella zona era importante y en esta zona se elige colocar las piedras de este templo que por cierto venían completamente desordenadas y sin plano de cómo realmente estaban situadas en Egipto de tal manera que el arqueólogo encargado de esto que es Martín Almagro tuvo grandes dificultades y tuvo que prácticamente diseñarse de nuevo el templo de tal manera que no tiene la misma forma que tenía entonces hubo que hacer añadidos traer piedra de la provincia de Salamanca de distinto color para que se viera que no era exactamente la piedra original se restauraron cosas se quitaron otras se colocaron las cosas de alguna manera pues como le vino como le vino y además para hacer un recuerdo del Nilo incluso le hizo como una especie de arremedo de embarcadero donde se ven los famosos fileos que son los que dan a parte al templo aquí dentro nos vamos a encontrar un montón de imágenes un montón de grabados que hacen referencia precisamente al culto que los creadores del templo hicieron a los propios dioses egipcio y nos vamos a encontrar unas ábolas que una vez reconstituidas quedan en un vestíbulo un vestíbulo pro naos la antesala del naos la sala de los naoi donde estaban unos monolitos el corredor la capilla de Osiris con un relicario osírico pero sobre todo nos vamos a encontrar la parte del nacimiento o sea la parte del neos que no se sabe exactamente si era ahí donde estaba pero que se supone que de alguna manera estaba en el lugar en cualquier caso en Madrid tenemos el privilegio de encontrarnos con uno de los grandes monumentos del antiguo egipcio del antiguo egipto que además va a dar muchos olores de cabeza en el futuro a los arqueólogos sobre todo si se pierden los documentos porque imagínate dentro de 10.000 años encontrarte un templo egipcio al lado de la estación del norte va a ser un poquito complicado algo anacrónico y hoy en el zurrón he traído un sonido grabado en el propio templo de Deboz un día que andaba yo haciendo un vídeo por allí y se desató una gran tormenta que incluso me impidió salir del propio templo donde estaba dentro así que nos quedamos allí hasta que pasaron los rayos vamos a escucharlo la verdad es cuanto menos una gozada el poder estar en un templo egipcio y escuchar el ruido de la lluvia sí y hay que decir una última cosa el clima de Madrid no es lo mejor para un templo de estas características porque precisamente por estas tormentas por las lluvias y por muchas razones pues se ha deteriorado bastante pero además por la labor de los gamberros que en un momento ha dado lo llenaron de pintura que es lo peor de todo que es lo peor la humedad bueno mira fíjate yo recuerdo ahora unos dos o tres años que me cogió una de estas tormentas curiosamente de lluvia o no de arena me pilló en la meseta de Guisa y el barro la arena del suelo me llegaba fíjate se oía fuerte que la arena del suelo me llegaba a la boca o sea rebotaban las gotas bueno fue increíble además es uno de los momentos que pude obtener una imagen una fotografía del arco iris con las pirámides algo que vamos yo creo que no voy a conseguir por cien veces que yo vuelva a ese lugar una foto difícil de luego si lo que si es cierto esa foto es difícil pero lo que si que recomiendo que nadie se debe perder es la vista al atardecer desde el templo de Deboz desde el templo de Deboz en Madrid porque esa vista hacia el oeste por encima de la casa de campo es única en el mundo es precioso cualquier visitante los que viven o vivimos en Madrid y cualquier persona que venga aquí a la capital pues que se acerque por ahí a la puesta del sol porque lo va a disfrutar que no se lo pierda que no se lo pierda muchas gracias Juan Ignacio la escóbula de la brújula el destructor de mitos hola de nuevo Carlos seguimos en tierras del continente africano cerquita del río pero del río Nilo pero te has propuesto una tarea yo creo que difícil sobre todo porque tal cual los últimos datos bueno datos que data que desde 2009 que es desmontar la leyenda la de la desaparición de todo un ejército de nada menos que de 50.000 hombres que el rey persa Cambises allá por el siglo VI antes de Cristo trasladó para invadir Egipto según nos narró el historiador Herodoto bueno para algo más porque el Egipto lo invadió lo invadió y lo conquistó lo que ocurre que el historiador Herodoto escribió que Cambises que renonce el 528 y el 521 antes de Cristo cuando extendía bueno es que los soberanos persas se consideraban soberanos del mundo y querían extender su poder a cualquier lugar conocido eran unos grandes absorvedores de pueblos no los destruían simplemente los cogían bajo su soberanía nombraban un gobernador que dependía de alguna manera del gran emperador persa y a partir de ahí mantenían la idea de irse extendiendo hacia todo el mundo conocido bueno la famosa leyenda es que 50.000 soldados fíjate lo que te digo 50.000 soldados persas fueron tragados por las arenas del desierto egipcio por haber subestimado el poder del oráculo de Amón en Siva esto sí que es importante porque realmente esto le afectaba mucho a los griegos porque son los que cuentan esta historia y la que nos ha llegado a nosotros no deja de ser una versión griega porque de los dos grandes divinidades del mundo del mundo griego tanto Zeus como Apolo tenían sus propios oráculos sin embargo bueno el de Zeus era un olímpico donna pero el de Amón que es la versión egipcia del Zeus griego o es lo que los griegos entendían como versión suya egipcia de su propio dios de Zeus tenía un oráculo realmente espectacular que no estaba en un lugar fácilmente accesible porque se encontraba sobre una colina rocosa en Agurni en el oasis de Siva el oasis de Siva que está se encuentra al oeste de Egipto cerca relativamente cerca de la frontera de la Libia está en medio del desierto y es desde tiempo inmemorial fíjate en la época estamos hablando uno de los elementos esenciales para las comunicaciones entre la costa la filinaica y Egipto con el interior del desierto y por lo tanto es importante desde tiempo atrás porque era uno de los puntos esenciales de parada para las caravanas que se adentraban en busca de las riquezas de África central fíjate que la última vez que tuvo una importancia relativa el oasis de Siva junto con el vecino oasis de Yalo fue durante una guerra mundial los alemanes y italianos ocuparon los dos oasis porque eran una de las formas de aislar al long-range de los ingleses de las actuaciones que llamaban esa de comandos contra las líneas de comunicación del eje bueno pues Siva era igual de importante en el siglo VI antes de Cristo y era probablemente la razón de que fuera el principal oráculo de Amón esto hizo bueno fijaros que el propio Alejandro Magno siglos después pues lo visitó lo visitó porque él estaba convencido de que él era uno de los sucesores de los reyes persas como conquistador del imperio y por tanto tenía derecho a ir allí e interpretar o colocarse o situarse ante el oráculo de Amón como el verdadero soberano de la tierra de Egipto y de la tierra de Persia bueno pues y por qué se empeña Cambice sin ir hasta allí bueno pues porque era un chulo hay que decirlo así claro él consideraba que bueno que cuando él estaba en guerra aparentemente el juego hubo una especie como de duda sobre si realmente había un en el poder total que tenía Cambice sobre la tierra podía ser discutido o no y el oráculo de Amón en Siva pues tuvo una cierta importancia porque decidió que no que no que eso de que tuviera la razón absoluta el soberano persa pues que no que no parece que el oráculo de Amón dijera que eso así y por supuesto Cambice que tenía muy muy mal genio dijo que eso no debía ser así y que si era necesario pues bueno que ocurre ocuparía la oasis de Siva convertiría en polvo la oasis de Amón y obligaría a cualquier Amonita que viviera por la zona porque era como se llamaban las tribus que vivían allí a someterse pero realmente lo que dice la historia no es eso en realidad la historia actúa de una manera mucho más correcta una vez que hemos sabido actualmente interpretar cuál era realmente la planificación estratégica que el imperio persa tenía en realidad Cambice dirige su ejército contra tres frentes es verdad que va contra los Amonitas en Siva pero también es cierto que le hace una expedición a lo largo de la costa para intentar alcanzar Cartago y otra más siguiendo el Nilo para intentar alcanzar el reino el reino bueno la misma zona donde los etíopes creerían luego el reino de Axum más allá de Nubia para atacar los tres grandes reinos exteriores que se encontraban en las fronteras del mundo nubio egipcio que acababa de conquistar para rodear a Egipto exacto eran los tres guerreras de Egipto eran tres enemigos diferentes con los que decidió acabar por razones las tres de carácter estratégico y político es decir los cartagineses por un enemigo un enemigo en el horizonte costero de África además nación en cierto modo relativa mente unida por lo menos aunque sea por cultura y costumbres a los fenicios a los que había sometido el segundo a los Amonitas pues esta chulería del dios del oráculo de Amón y la tercera a los etíopes porque bueno porque eran el siguiente pueblo más allá de Nubia bueno pues en el caso que nos ocupa dice dice Herodoto que fueron 50.000 los soldados que se adentraron en el desierto para alcanzar Sibua y tomar el territorio Amonita pero algo ocurrió lo que decían las historias clásicas es que durante el camino cuando Ciro perdón cuando Cambises envió su ejército contra contra los Amonitas algo ocurrió en el desierto un desastre que hizo que ese ejército fuera barrido por el viento y la arena del desierto y que jamás lograra regresar si eso fuera así no hay duda alguna de que el desastre de la expedición de Cambises sería hasta tiempos modernos uno de los mayores conocidos aparte de un ejército de 50.000 hombres borrados de la nada por una tormenta sí, sí por una tormenta menuda tormenta imagínate que huracán hace falta para borrar a 50.000 soldados sobre todo porque es que ni siquiera todas las leyendas de legiones romanas perdidas alcanzaban el número en total de 11.000 o 12.000 o sea, fíjate lo que estamos hablando aquí hablamos de 50.000 esto es un desastre digno de una batalla de la primera guerra mundial y aún así sería llamativo entonces, ¿cuál es la cuestión? primera cuestión es cierto que como tú has dicho muy bien al principio que recientes descubrimientos realizados en los alrededores del oasis por parte además de un equipo geológico de la Osea de Heiwán que buscaba no buscaba como comprenderás elementos de carácter arqueológico sino otras cosas se encontraron muy cerca del oasis de Sheba con unos fragmentos de tela muy bien conservados por la arena así como trozos de metal de armas antiguas y numerosos restos humanos tras llamar al doctor Mohamed Salzagir del Consejo Superior para las Antiguas de Egipto se inició de inmediato una búsqueda porque esto parecía indicar y es muy probable que se atrara de los restos de un ejército que fue destruido en el siglo VI antes de Cristo pero el ejército de Gambises y tenía 50.000 personas ahí es donde yo discrepo de una manera radical yo creo que ahí el punto clave es el número el número es evidente que 50.000 no era primero no no es excesivo es un disparate nadie manda por el desierto 50.000 personas porque 50.000 personas con sus animales significan 50.000 como mínimo kilos de comida al día o sea imagínatelo eso en pleno desierto pero sobre todo una persona para estar en el desierto necesita como mínimo 2, 3, 4, 5 litros de agua saludos entre 6 y 5 para sostenerte diariamente imagínate lo que eso multiplicado por 50.000 más las bestias de carga y los animales de compañía o sea eso es un disparate monumental si le quitamos 3 ceros le quitamos varios ceros y lo dejamos en 50 sería una exageración pero si lo dejamos entre 500.000 sería algo bastante razonable es posible que unos 500 hombres no hubieran podido conquistar una fortaleza monita porque los 6 y 5 estaba fortificado y estaba bien protegido pero mucho más allá de mil no hubieran podido llegar de manera fácil yo entiendo que un ejército de 5.000 ya hubiera sido demasiado exagerado con lo cual vamos a imaginar que los ejércitos tuvieran razón en los recientes descubrimientos y que algo llegó hasta allí desde luego yo lo que puedo sostener es que nunca más no cambises 50.000 soldados que por otra parte no tenía a morirse de hambre y sed o del viento del desierto en la luga entre el nilo y sigua claro es que eso sería pues como el éxodo como el éxodo judío como el éxodo el pueblo entero de los judíos multiplicado por 4 porque los judíos lo mismo eran 15.000 cuando salió en Egipto si es que salió en 15.000 no es una barbaridad o sea cualquiera que piense que no sé una invasión germánica moderna los suevos del siglo V que eran Galicia no eran más allá de 35.000 pues imaginaos lo que son 50.000 es un verdadero disparate y no tiene ningún sentido bueno me imagino que fue un baile de cifras de Herodot posiblemente probablemente porque sí que parece sin embargo cierto que esta leyenda oculta una parte de verdad estás escuchando la escopla de la vida de la vida sin pelos en la barba bueno y continuamos con nuestra sección más irreverente junto con nuestro compañero Javier Sánchez Barbao hola Javier pero que estás haciendo con el ordenador deja de jugar uy perdona me toca ya a mi nada estabais tardando un poquito y he desempolvado el Anstrad para dar vida otra vez a la búsqueda de las fuentes del Nilo retrocediendo al año 86 jugando al Livingstone supongo que algunos de nuestros oyentes habrá conocido dicho juego vamos con unos gráficos magníficos sobre todo para la época de hoy en día 8 bits que te voy a contar eso es como la última película esta de Walt Disney ¿no? Ramper Ralph ¿no? ah bueno sí igual 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 y bueno va apágalo ya de una vez y vamos a hablar del contenido de la sección bueno lo dejo en pausa que la cinta tarda en cargarme de ahora bueno pues hoy para la sección he traído a Nicolás Wilcox que es el alter ego de Juanes Lavagalán porque tiene dos libros muy interesantes que tratan sobre en este caso el Nilo sobre todo uno y el otro una búsqueda apasionante a través del África el primero me refiero al volumen 1 de la trilogía templaria Los falsos peregrinos en el volumen pues es un apasionante viaje que nos narra la caída de San Juan de Acre y el fin de todos los territorios cruzados por el 1291 y una aventura que donde unos nobles castellanos se mezclarán con caballeros templarios para encontrar el Arca de la Alianza pues al final del viaje en el Nilo Azul un libro de aventuras divertido y este autor Nicolás Wilcox ya sin sin el apodo que ya lo ha soltado también tiene otro libro interesante que hace referencia a ese a ese Nilo a esas aguas Sí, en este caso fue Premio Planeta en el 87 el libro es En busca del unicornio y lo traigo no solo por la aproximación al viaje como en el primero en este caso hasta Sudáfrica sino porque se hicieron tres novelas gráficas de la editorial Glenat muy interesantes a partir del año 97 que fueron La herida y el bálsamo Los herreros blancos y Finis Africae para todos aquellos es muy interesante porque narra la aventura de un grupo de castellanos al servicio de Enrique IV para curarle la impotencia Ah, muy bien Estaba ingenioso Difícil de encontrar de la editorial Glenat si alguno se mueve por los circuitos de las tiendas de rol y de cómics a lo mejor puede encontrarlo pero está francamente complicado Hay cosas Hellboy y además Hellboy tiene una de las de esas novelas habla del ejército de Cambises ¿no? Efectivamente en este caso a lo John Constantine pero sin cuernos y sin rabo en este caso John Constantine el Hellboy nos llevará a intentar encontrar al ejército perdido por una serie de avatares en esta novela que Mike Mignola no solo hizo novela gráfica sino también novela escrita Ya es que se me ha atragantado porque te veo otra vez de nuevo con el videojuego y esto ya sobrepasa cualquier límite Además bueno esa misma novela también se han hecho en películas y ha parecido en DVD No lo que apareció fue la segunda bueno hay dos películas Hellboy y Hellboy y el ejército dorado que en este caso el ejército dorado es una es algo a lo un llamamento al rollo élfico que no tiene nada que ver con este caso con el ejército perdido que es más demoníaco es más del verdadero Mike Mignola el rollo tenebroso Lovecraft Poe o sea muy curioso a todos los que os guste no es una obra maestra pero es muy entretenido de leer Bueno pues te voy a dejar ya bueno casi casi te voy a echar del estudio porque me tienes con la maquinita hoy hartito pues nada nos oímos el viernes que viene el viernes que viene y voy a decir a los de seguridad de la puerta que no te dejen pasar con el ordenador o con cualquier aparato que lleves en las manos hasta la próxima semana buenas noches se preguntaba un amigo mío sus orígenes la forma en la que llega al mundo yo creo que no son las decisiones que toma no es como empieza algo sino como decide acabarlo síguenos en la escóbula punto com cuentos de callejo hola de nuevo jesús que tal david muy bien después de de este filandón y de toda esta traya que estamos metiendo lo que sí que fíjate para traya los mensajes que nos están llegando preguntándonos muchas personas que que dónde sacas tantos conocimientos que cómo es posible que tengas tantas cosas tantos datos tanta información ahí en la cabeza bueno se podría aplicar para todo el equipo no sí la verdad que también muchas veces me ha preguntado no dice pero bueno cómo sabéis tanto bueno yo creo que el secreto está en eso en la curiosidad en las ganas de aprender o sea no en los cereales del desayuno no no y menos en los de Kellogg que algún día contaremos la verdadera historia de Kellogg sí efectivamente que se las trae que se las trae efectivamente aquí podríamos aplicar esa famosa frase de Isaac Newton él decía lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano como este programa está pasado por agua por tanto Nilo pues yo creo que la frase encaja bastante y alguna vez he dicho en más de una ocasión una frase de Descartes que comentaba daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro siempre sabemos mucho menos de lo que nos podemos imaginar esto es un camino de ida nunca de vuelta y el conocimiento es lo que nos tiene que empapar pero como filosofía de vida no la erudición y por ahí va un poco el cuento que vamos a traer esta noche porque en esta vida siempre estamos aprendiendo constantemente o deberíamos y así debería ser el que se estanca está muerto y hablando de muertos porque hoy precisamente hoy precisamente nos traes un cuento que es el anciano y el catedrático un cuento árabe claro estamos un poco esa tradición árabe también muy muy rica en parábolas y en estas pequeñas filosofías que quedan comprimidas pues eso en pequeños cuentecitos como este que voy a traer a colación había una vez un anciano muy sabio que un buen día decidió hacer un viaje en barco para cruzar un caudaloso río evidentemente el Nilo y en ese mismo viaje iba un catedrático un tanto arrogante que se sentó junto a él el anciano permanecía en silencio contemplando el paisaje así que el catedrático decidió sacar conversación ¿ha viajado usted mucho? pues sí un poco ¿y ha estado usted en Jartún? y al instante el anciano le habló de las estrellas que se ven desde la ciudad de los atardeceres de las gentes y sus costumbres del Nilo bañado sus orillas de miles de historias entre ellas sus tradiciones sus olores los ruidos del zoco y le habló de las hermosas mezquitas de la ciudad todo eso estaba muy bien pero ¿habrá estudiado en la escuela de astronomía? pues no no lo he hecho pero hombre de Dios entonces ha perdido usted media vida y por cierto ¿ha estado en Alejandría? y acto seguido el anciano le empezó a hablar de la belleza de la ciudad de su puerto y de su faro del ambiente abarrotado de sus calles y del delta del Nilo de sus tradiciones y de tantas y tantas cosas que él sabía sé veo que ha estado usted en Alejandría pero ¿estudió usted geometría en la famosa biblioteca de Alejandría? pues no pero ¿cómo es posible? ¿ha perdido usted media vida? al rato se levantó una tormenta y el anciano vio que entraba agua entre las tablas del barco entonces el sabio preguntó ¿habrá estudiado usted en muchos sitios ¿verdad? y el pedante erudito enhebró una retaila de escuelas de universidades bibliotecas y lugares de sabiduría que parecía no tener fin cuando al final terminó el viejo le preguntó ¿y en alguno de sus lugares ha aprendido usted a nadar? pues no pues amigo mío ha perdido usted la vida entera dijo el anciano mientras se tiraba al agua ¡me cago en él! pobre catedrático mira que no tener ni un simple flotador para que veas como ves querido David a veces la ignorancia mata sí desde luego podría ser una de las moralejas desde luego pero hay otras seguro que hay otras hay otras hay otras bueno ya lo decía el poeta cubano José Martí la ignorancia mata a los pueblos por eso es preciso matar a la ignorancia hombre una de las moralejas yo creo que es evidente el primer paso del ignorante es presumir de que sabe mucho porque no es lo mismo acumular datos y conocimientos que tener sabiduría es algo que tenemos que distinguir muy bien conocimiento es todo lo que puedes aprender todo lo que vas guardando en el disco duro de tu cabeza y sabiduría es otra cosa es la capacidad de aplicar todo ese conocimiento de una forma clara y sencilla en tu vida de tal forma que aunque poseas una gran cantidad de conocimientos y no poseas la sabiduría para aplicarlos de nada te sirven como dice Sun Tzu en su obra maestra el arte de la guerra los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra por tanto David no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría el primero nos sirve para ganarnos la vida la sabiduría nos ayuda a vivir con plenitud cuánta razón tienes y no me extraña y no me extraña que tus ya cientos miles de seguidores pues sigan haciendo esas preguntas ¿no? de conocimiento sabiduría yo lo resuelvo fácilmente Maese Callejo tiene ambas muchas gracias muy bien Maese David hasta luego y llegamos al final del programa y quisiéramos hacerlo con un homenaje al jesuita historiador Pedro Paez Jaramillo quien como ya hemos dicho en 1618 fue el primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul el río que transcurre por Etiopía y que desemboca con gran fuerza en Sudán uniéndose al Nilo Blanco en 1603 Pedro Paez con el nombre de Abdullah decidió partir para evangelizar Etiopía estuvo allí en Abysenia más de 20 años donde trabó amistad con los sucesivos emperadores en una época de duros conflictos entre monofisitas y católicos un día acompañando al rey en un paseo a caballo fue cuando descubrió las fuentes del Nilo era el 21 de abril de 1618 el momento fue descrito años más tarde en 1620 en su historia de Etiopía tres tomos de altísimo valor histórico y científico que desgraciadamente no fueron publicados para todo el mundo hasta 1945 de él hemos querido rescatar unas palabras que hacen mención a la parte sagrada de ese nacimiento del Nilo Azul y venía en cierto día del año su hechicero a quien tenían como sacerdote y sacrificaba una vaca cerca de la fuente donde nacía el Nilo y tiraba la cabeza en ella y la hacía llegar hasta el fondo y luego en el lugar hacía solemnes sacrificios matando muchas vacas que los gentiles le traían Paez fue en realidad el primer hombre blanco en estar en ese enclave mítico aunque su vivencia sea a pesar de ello sólo una más de las muchas historias de aventuras que relatan los biógrafos el misionero falleció en Gorgora Etiopía el 3 de mayo de 1622 a la edad de 58 años y fue enterrado en la iglesia que él mismo había construido en Gorgora la suya no sería una de las vidas más lojevas pero sí de las más intensas aunque durante siglos su figura haya permanecido eclipsada por otras y ni siquiera resucitada por los miembros de su propia comunidad religiosa los jesuitas tiempo después con la cercanía del 400 aniversario de su histórico descubrimiento un grupo de españoles colocó allí una merecida placa hoy desde la escóbula de la brújula nos unimos con este granito de arena en las ondas al homenaje en fin gracias por acompañarnos en el viaje de hoy solo nos queda pues recordaros como es habitual nuestra página web laescóbula.com que como ya sabéis es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa donde encontraréis todo ese material adicional que vamos hablando a lo largo de los programas y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones y ahora tratar de ser felices e ilustraros hasta la próxima amigos de los programas Gracias.